que vamos a hacer retro wiki desde un apel 2 lo todo conectado a mi máquina linux entonces la url sería http dos puntos espérate no es teclado de inglés dos puntos barra barra www.retrowiki.es desde un apel 2 e le damos y algo tiene que pasar como mola tío vamos a ver por ejemplo los últimos postes que hay por aquí como mola tío es flipante ya se va a acabar la batería ya lo sé bueno pero mira esto es una chula me puedo hacer que vaya más rápido puedo hacer que vaya mucho más rápido dice 9200 9600 ahora mismo déjalo papá vale vale se ve bien no hace falta nada bueno pues eso me ha sacado el lápiz ya ha murido ¿no? no ¿te parece guay?